Bien, vamos a iniciar este primer video de Candy Crush, es el nivel número 500 y él logró llegar aquí después de varios meses, así que voy a tratar de destruir todos los jellies que se encuentran aquí, estos dos candies como en forma de pizza, vamos a ver si es que se logra terminar con el nivel número 500. No creo que hay alguna estrategia específica para este juego, es mayormente azar y buena vista a veces, hay bombas de tiempo que van a reventar en poco tiempo si es que no se tiene la suerte de destruirles, vamos a ver aquí, así, doble Candy Wrapped, es muy bueno. Vamos a ver si es que desaparecen estos bloques. Toma tu dulce. Y ahora se añaden estos chocolates que no dejan hacer nada también. si se les deja crecer, se tomarán la pantalla y no, no se logrará el objetivo. vamos a ver por acá. Necesito bajar los los cuatro ingredientes de cada uno, la cherry y la bellota que se encuentran a la izquierda, cuatro de cada uno. Eso estaba bueno, son los Color Bumps que se pueden formar con cinco de un mismo tipo. Ahí tengo otro, combinación, a ver qué pasa acá, 30 movimientos más. Creo que está en good shape porque ya estoy en la mitad del juego y solo quedan cuatro bloques en la base. en la base, aunque no he bajado ningún ingrediente aún. sí, 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 sí. Acá, sí. Ha sido muy, muy largo jugar este Candy Crush, estoy jugando, empecé en el mes de mayo. He sabido también de gente que invierte mucho dinero, gasta mucho dinero en esto. Una señora en la radio dijo que ya había gastado 4 mil dólares y llevaba el nivel 130 por ahí. Y hasta ahora no he gastado ni los boosters, no he gastado de aquí. Peor los que he comprado, algo de extravidas o algo así. Hay que hacer 14 movimientos más, pero ya empiezan a irse los ingredientes. Aquí tengo que procurar destruir este bloque. Con eso ayuda. Pero es difícil porque están en una esquina, están como escondidos. Si necesito bajarle esto y combinar el caramelo stripped y el que está en envoltura. Provemos de esta manera. 11 movimientos voy a retirar un momento de esta bomba para hacer una envoltura y si logro juntar los dos candies que están en envoltura aquí es muy buena esa explosión bien 8 movimientos me sobran y me falta uno de cada una bellota y un cherry y no sé por qué lado llegan por la derecha o la izquierda uno más cuatro movimientos probemos acá eso ahí viene una por acá una por acá un movimiento un movimiento más tengo y si logro reventar reventar aquí los caramelos morados entonces puedo reventar el verde rayado y se elimina todo creo que sí se acabó mi juego ojalá saquen más niveles para continuar un poquito un poquito un poquito un poquito Gracias por ver el video.